¡Mira! ¡El tren! ¡El tren se va! ¡Alina Celeste! El tren se va, se va, se va El tren se va, se va, se va El tren se va, se va, se va Va a la ciudad Sí, yo quiero ir a la ciudad ¿Qué hay en la ciudad? ¿Edificios? ¿Gente? ¿Carros? A bordar El tren se va, se va, se va El tren se va, se va, se va El tren se va, se va, se va Va al parque Sí, yo quiero ir al parque ¿Qué hay en el parque? Hay perros Y árboles Y pajaritos A bordar El tren se va, se va, se va El tren se va, se va, se va El tren se va, se va, se va Va a la luna Sí, vamos a la luna ¿Qué hay en la luna? No sé La luna La el tren se va, se va, se va It goes to the park. Hmm, what's in a park? Eh, trees. Uh, dogs. Hmm, birds. I like the park. Okay. All aboard. The train, it goes, it goes, it goes, the train, it goes, it goes, it goes, the train, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes to the moon. What's on the moon? Any ideas? Ay. We have some simple words today. El tren se va. I hope you had fun and I hope you're catching all the music in Spanish and English and stories that you can hear on my channel, Alina Celeste. Like it if you like it. Hey, like it if you don't like it. What's it gonna do ya? See you next time. 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 See you next time.